Que pedo banda pues ya Viernes 10 de mayo De las quefas banda Como pueden ver ahí Ahí me están viendo Voy para el gimnasio Pero voy ahí a pasar al banco Para Poner una recarga Porque no tengo saldo Tampoco dinero entonces El banco siempre es el chingón Está bien bochornoso Ha estado bien bochornoso estos pinches días Nada más voy a esperar a que no lleguen Entonces pues Voy para el banco banda Anoche siempre si platiqué con Con mi amiga Melisa Ella tenía mucho tiempo que no Que no hablaba con ella Estábamos tratando De hablar por Skype Pero siempre no se pudo La trolleó Su compu Pero pues Mi pedo banda Si es este A veces si se puede A veces no Entonces este Vamos por el banco Y ahorita le sigo Pues ya venimos por el office banda Ya venimos Más pronto Más cerquita No se como se diga Como este bien dicho Ya le enseñe mi video a mi mamá Ya llevo 56 57 reproducciones creo Si no me parece Este No me parece No me parece banda Gracias O sea son 50 personas No se cuenta muy fácil Como para ver un video del cable Y hay 3 4 manitas arriba No me parece Está cabrón banda La verdad Bueno pues ya llegué al banco Puta no sé si me traje la tarjeta Si ya voy a hacer el traje Este Y ahorita vamos por el gimnasio banda Ahorita le sigo Pues ya banda Ya estuvo todo el pedo Vamos por el gimnasio No mames Hace un chingo de calor Pero de la madre Calor Ya vamos para el gimnasio No me voy por el centro Tengo ganas de caminar Voy a irme por el boulevard Vengo en pantalón banda O sea Voy al gimnasio Y vengo en pantalón También me duelen las piernas Ayer me tocó Hace pierna Y me duele Les iba a decir Parece viernes Pues si Si parece viernes Hay chingos de carros Y todo el pedo Este Que les iba a contar Ah si Pues el pedo ayer con Melisa Igual Melisa Te voy a dar el pinche link Para que lo veas Y ya sepas Que pedo Que es lo que estoy haciendo Lo que hago en los días A las mañanas O Que pedo banda Ya Que pedo banda No mames Yo siempre les digo así Me da bien culero No ya banda Ya Vamos para el gimnasio Nomás Que no tiene que cruzar Pero ya La madre Ya están unas señoras Ya Almorzando Y todo el pedo Ahí en ese restaurante Ahí wey Esa es la madre Calor Pero la madre Calor Estoy en pleno Boulevard Este es el Boulevard Ciudad Valles A las 8 de la mañana No mamen Si hay chingos de descuentos También pasé por office Y todas las cámaras En 50% de descuento Voy a vender la mía A la chingada Y voy a comprar una nueva Más barata Ah wey No pero si Banda no mames O sea Ya se calmaron Los pinches carros Ya me van a dejar pasar Este Ya casi llegamos al gimnasio Ya me faltan como dos cuadras Vean Chingos de ofertas Por todos lados No mamen Es que pinche coraje Porque cuando fue el día del niño No Bueno Ahí me pudieron ver Este Ya casi llegamos Estas son pizzas de Valles Pero No están muy buenas Están mejores otras Ya Yo me meto por acá Dos cuadras por el gimnasio Más o menos Si vengo sudando más Porque Se me ocurrió la Pinche idea De traer playera abajo Y por mí no enseguida Esta playera negra Entonces Pues me vengo cosiendo Creo que ya ni voy a llegar a calentar Ese calientito Es calientito Este video si te lo voy a enseñar Melisa Para que veas más o menos Cómo es el pedo por aquí Por Valles Bueno Este video es para ti Para que no digas Que no soy culo Y me digas Eres bien mala onda De hecho Ayer me dejaste hablando solo Y eso no se hace Eso no se hace a los amigos Así es que Te la pelases Ya no voy a ir a Voscalientes Me da puro pedo No hombre Si voy a llegar Llegando un día De repente Vas a ver Esta es la catedral Es donde todos se vienen a casar Y tener sus 15 años Y a morirse Y a despedirse Y todo el pedo Pero Pues Si está bonita Me podría meter Pero Me da cosa Es bien de mayo Y Aquí está la catedral Es una de la entrada A ver si se puede ver tantito Yo creo que no No, no se ve mucho Pero bueno Eso no importa Lo que importa Es esta cabaña Que está en la esquina Es la cabaña de Don Quijote Ahí dan unas chéves Bien frías Pero frías Y unas pinches micheladas También Bien frías De hecho ahí ven Bien cheladas Bueno Si se alcanza a ver Y ahí está Una Una primaria Pero esta tampoco no importa Para que vean los niños Como tipo guardería Nada más Vienen a dejar a los niños Para que los cuiden Ocho horas Puta Pinche carro Otra vez no me deja pasar Pero bueno De hecho hay morritos Y así Meli Ya Al rato llega el julio No lo voy a ver al rato Hasta mañana Yo creo Este Porque Tiene que pasársela Con su jefe Porque su papá Cumpleaños 10 de mayo Hoy cumpleaños su papá Y su mamá Pues 10 de mayo Entonces Dos por uno Pero bueno Ya le corto Porque ya me lo llevo Si banda Pues ya vamos Llegando al gimnasio Este Hace chingos de calor Estamos como a ¿A cuánto estamos? No sé Estamos en un chingo Este Voy a renderizar un video Que O sea Este video Que supuestamente Estoy enseñando Lo que hago aquí En Bahía San Melisa Es una amiga De Aguascalientes Ella Pues ya todo el mundo Sabe la historia Este No mames Manda Lo que les quería enseñar Es que Hace 13 horas Subí un video Para mi mamá Y lo empecé a compartir Y todo el rollo Bueno La verdad No mames Lo compartí a 10 gentes Que yo dije A esta A esta A esta Se los voy a compartir Pero no mames Manda Vean 13 horas después ¿Cuántas reproducciones tiene? No sé si se alcanza a ver Enfoca 65 Manda 65 gente Se tomaron El tiempo Para ver el video Que le hice a mi mamá Y no manches Manda Y todavía no se acaba el día Yo lo quería subir Especialmente desde hoy Para que lo vieran Toda la banda Pero Lo voy a volver a compartir Este Para que más gente lo vea Porque a mi me gustaría Que Llegaran a las 100 gentes Para que mi mamá Pues Ya se diera cuenta Que Que si quedó chingón Y este Pero no mames Manda En 13 horas 65 reproducciones Hay videos que subo Una semana Y muy a huevo Alcanzan a las 10 15 Reproducciones O hay unos que ni se han reproducido Tantas O nomás una Pero Bueno Bueno banda Este Ahorita Voy a hacer este pedo Voy a renderizar el video Voy a hacer la La No se que madres voy a hacer Ahorita Que pedo Pero Este Voy a procurar Compartirlo A la más banda Para que más gente Lo vea Este Y a ver si llegamos a las 100 reproducciones Yo creo que si Yo creo que si O sea Tengo amigos que si se toman la molestia De ver O sea Miren El video De hace 3 meses Apenas tiene 123 reproducciones O sea No mames Si son un chingo Y en 13 horas O sea La verdad Gracias banda Este Nunca pensé que fuera A tener tantas reproducciones O que tanta gente se tuviera La molestia O sea Imagínense un grupito De 65 personas Viendo esto Está cabrón O sea Quiere decir que hiciste algo bien Y pues me da gusto Porque pues No fue para mi Sino fue para alguien Especial En mi vida Pero bueno banda Este Bueno Melissa Ya No termina mi día hoy Pero tengo cosas que hacer Y yo creo que más adelante No voy a poder grabar Así es Así que Bájate un Skype Conéctate a las noches Bueno Yo estoy conectado todo el día Como puedes ver Estoy haciendo videos siempre Espero el pinche Julio en la noche Para No en la noche no Mañana para ir a chupar O si no es que chupamos Este Tranquilos Salgo Nada por lo mal Vamos a despedir la casa Porque ya la próxima semana Ya me cambio de casa Y este Y yo creo que después Después De que me cambie de casa No voy a tener internet En un buen tiempo Así es que Pues nada banda Este Mañana O al rato de la noche Sigo grabando Pero ya sería otro video Porque Necesito hacer otras cosas Aquí Y nada banda Buena vibra Felicidades a todas las mamás A todas las jefas A la mamá del Oscar A la mamá del Julio A tu mamá Melisa A tu tía A toda la banda A todo Buena vibra Que se la pasen chido Ojalá Ojalá Que Que nuestros hermanos Duraran toda la vida Pero pues no Entonces Me voy banda Porque tengo cosas que hacer Y este Gracias por esas reproducciones Compartan el video Digan que Pues es algo especial O sea Lo hice yo Y este Miren mano 65 reproducciones No mames Aún no me la creo Pero bueno banda